Antes de llegar a Europa, quería volver un momento a América. El tema del populismo, de las tensiones sociales, ha tocado también Latinoamérica y además, por ejemplo, Argentina, donde parecía que se iba a solucionar el tema político, se ha encontrado con un rescate del Fondo Monetario. México está en una situación mucho más complicada que antes y es una economía que siente mucho la influencia de la economía americana. Entonces, bueno, esto es bueno, pero se trata de ver también qué tipo de política quiere hacer. Brasil ahora está metido ahí en una question mark, porque no se sabe bien dónde. Quiero decir, ahí también se ha roto algo. Entonces, ¿qué previsiones haces tú, sobre todo de estos dos grandes países? Porque Brasil y México juntos, yo creo que hacen el 70%, el 75% de la economía latinoamericana. Pues mira, de nuevo, yo creo que estos son países, es una región que es un magnífico ejemplo de lo que comentábamos al principio, de cómo los riesgos y las incertidumbres han aumentado y los sesgos son a la baja. Entonces, ¿qué es lo que esperamos nosotros para México? Para México esperamos este año un crecimiento ligeramente inferior al 2%, el año que viene ligeramente por encima del 2%, es decir que en media entre este año y el año que viene pues es un crecimiento en torno al 2%, pero efectivamente, como muy bien decías, con muchas incertidumbres. Y esto es lo que está impactando negativamente. Si el crecimiento de México no es más grande ahora mismo, en estos momentos, es porque no se conocen bien cuáles van a ser las políticas que se van a aplicar con este nuevo gobierno. López Obrador toma posesión ahora a principios de año y hay incógnitas. Y sabemos muy bien que cuando hay incertidumbre sobre lo que va a pasar con la política económica, con lo que va a pasar con los impuestos, con lo que va a pasar con las regulaciones, con lo que va a pasar con el clima para llevar a cabo proyectos empresariales, todo esto retrasa las decisiones de inversión. En sectores, pues hay ejemplos, no se sabe qué es lo que va a pasar con el aeropuerto, no se sabe qué es lo que va a pasar con el sector de la energía, todo esto retrasa muchas decisiones de inversión y por eso tenemos unas expectativas de crecimiento para la economía mexicana que están por debajo de lo que sería su potencial de crecimiento. México es una economía que con las políticas adecuadas podría crecer fácilmente por encima del 3%, y por lo tanto ese crecimiento del 2% es un tanto decepcionante. Se ha despejado de alguna manera una duda que teníamos ahí y era la de los ajustes o la renegociación del NAFTA. Sí, eso se firmó. Esto se ha firmado, un nuevo acuerdo, se le cambia de nombre por este acrónimo de los tres países, empezando por Estados Unidos, México y Canadá, este UMSCA nuevo. Y bueno, pues esto despeja, no es el mejor acuerdo al que se podría... O sea, lo que se llamó algo despega. Pero de alguna manera, si ahora otras políticas acompañaran, pues podría ser un revulsivo incluso para la economía mexicana, porque obliga a que, por ejemplo, el sector del automóvil, que es muy importante para México, pues el porcentaje de componentes producidos en la región sea mayor, la forma de poder cumplirlo pues es con fabricantes europeos o asiáticos invirtiendo, por ejemplo, más en México para producir al mercado norteamericano. Entonces, más empleo... Pero claro, todo esto, por otro lado, insisto, se ve frenado por esas dudas, esas incertidumbres... Este cambio político, ¿no? ...sobre cuáles van a ser las políticas que se van a llevar a cabo. Y en Brasil ocurre algo parecido, si me apuras, un poco peor, porque en Brasil viene de una recesión, viene de un periodo de inestabilidad económica, social muy importante, que lamentablemente ha polarizado mucho al país. Hemos visto cómo se llega ahora a la segunda vuelta de las elecciones, de nuevo con un candidato claramente populista, ¿no? Y que incluso cuestiona algunas o genera algunas dudas sobre el apoyo que pueden hacer algunos principios democráticos, pero claro, refleja el hastío de la sociedad, ¿no? Y por lo tanto aquí también hay dudas, ¿no? De cuál va a ser la reacción política, cuál va a ser la reacción social y todo esto cómo va a impactar en la economía. Nosotros obviamente todo esto, todo lo que no conocemos, no lo podemos incorporar en nuestros escenarios. Hoy por hoy lo que esperamos es que la recuperación de la economía brasileña continúe hacia tasas de crecimiento ligeramente por encima del 2%, pero de nuevo es una economía que con estabilidad política y con las políticas económicas apropiadas podría estar creciendo mucho más de lo que nosotros esperamos para el año que viene.